En la composición y en los arreglos, teníamos el bailador en la mente. Estábamos escribiendo música para que la gente la disfrutara cuando la oyera, pero que también fuera bailable, que fuera sabroso. Hicimos estudios profundísimos de lo que es la clave, porque en la música tradicional latina, la clave es como una religión, es una cosa sagrada. No se puede montar la clave, no se puede cruzar la clave. Y los músicos se ponían bien pedantes en cuanto a eso de la clave. Y nosotros, a propósito, cruzábamos la clave, montábamos la clave, hacíamos cosas jugando con el asunto de la clave, pero siempre el bailador era el que teníamos en la mente. Él es el que recibe la música, el que la oye y que la tiene que poder bailar y disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!